¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mehmehigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me-me- aprobado. Me-me-igo. Aproba- Locos, el poder te está volviendo loco. ¿En serio? Bien, ¿puede un loco con poder aprobar una ley que le dé a sí mismo el poder de la autoridad sobre todas las memes? ¡Eso se define como loco con poder! No. No. ¡Me-me-igo!